La verdad que estamos muy contentos con lo que ha acontecido esta mañana. Hemos podido presentar, bueno, básicamente la empresa de transporte local, la SAT, ha adquirido ocho nuevas unidades para renovar su flota de vehículos del transporte aquí en Río Cuarto, de los cuales cinco vehículos son vehículos con tecnología y adecuaciones y adaptados para personas con movilidad reducida. Este es un asesoramiento que venimos trabajando desde el Departamento de Discapacidad conjuntamente con la empresa de transporte y la subsecretaría de transporte del municipio. Los vehículos, la verdad que son muy interesantes, son unidades nuevas, pero además cumplen con especificaciones técnicas que permiten el uso a cualquier persona con algún tipo de movilidad reducida, tanto permanente como temporal. Y, bueno, la curiosidad que tienen es que tienen piso bajo, no es la rampa electrohidráulica como la que está colocada en las dos unidades de línea 2 y 18, sino que tiene un piso bajo. Es una modificación de piso bajo que se utiliza y una amortiguación automática que baja hasta la altura del cordón para que una persona en silla de ruedas o con una mínima movilidad sin asistencia pueda ingresar al vehículo y tiene, a diferencia de las otras unidades, tiene dos habitáculos, en vez de uno tiene dos, o sea, hemos sumado uno más, con anclaje y cinturón de seguridad para que la persona con discapacidad pueda acceder y pueda estar dentro del vehículo de manera segura, ¿no? Germán, no solamente hablamos de accesibilidad física, sino también de acceso a las posibilidades, porque la incorporación de estas nuevas unidades, muchas de las líneas llegan a la universidad y en este caso para acceder a la educación. Exacto, exacto, por supuesto. Por eso yo reciente decía, Vanessa, qué importante que es el transporte urbano en cualquier ciudad, ¿sí? El transporte urbano es un eslabón principal, porque una persona con discapacidad o con movilidad reducida puede incluirse en los diferentes ámbitos y desarrollarse de manera plena y efectiva teniendo el carácter de igualdad que se merece por derecho y que además también de esa manera tiene una equiparación de oportunidades, ¿sí? Así como cualquier persona. No necesariamente se tiene que estar pensando en que debe adquirir un vehículo o porque básicamente no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces esto también le da un carácter de igualdad. En un país que muchas veces no se da, no se da donde en muchas partes de nuestro país que no se da ese carácter de igualdad, ese carácter de tener las mismas oportunidades que el resto, me parece que trabajar en estas cuestiones son realmente políticas de Estado concretas que le brindan a la gente la posibilidad de poder desarrollarse, de poder disfrutar y de poder convivir en una sociedad con un carácter de igualdad de derechos, ¿no? Donde no se vulneren esos derechos. El derecho a acceder, el derecho a transitar, el derecho a poder acceder a una educación, al deporte, el derecho a poder acceder a un trabajo. Son todos derechos constitucionales. Son derechos a los que no se debería ni siquiera tener que pensar en nueva normativa para poder reclamarlos. Al contrario. Entonces, que hoy Río Cuarto trabaje en esto es otra vez un orgullo enorme y la verdad que, bueno, muy importante para nuestra ciudad.